¿Qué pasa si la compañera nos ha dado un alcance? Él ha sido separado de su cargo por motivos X que desconozco, lo respeto como persona, como compañero, pero yo debo hablar a nivel sindical como representante de todos los compañeros. Su plaza ya ha sido publicada, no tiene una medida cautelar, no tiene nada, ha sido sancionado y hasta la fecha no se da cumplimiento a hacer el contrato de otra persona que ocupe ese lugar. Yo no sé qué está pasando en la institución Andrés Los Reyes o el director, no se pone bien los pantalones y hace las cosas como debe ser. Para nosotros es muy lamentable cuando una persona no cumple sus funciones a cabalidad. Otro de los casos es, por ejemplo, con la señora Narda Poicón, quien estuvo trabajando el año pasado en La Esperanza. Ella estaba trabajando en base a un contrato y como ustedes saben se vino el nombramiento y a ella le buscaron la sin razón, aduciendo que había falsificado un documento que tenía una constancia falsa, que era de un director que le había dado falsa, el director Roberto Félix, si mal no recuerdo. Fue quien le dio la constancia de apoyo a su trabajo, ella estaba cumpliendo con su labor, pero lamentablemente el director se niega, se contradice que no. ¿Por qué? Porque aduce unos argumentos que en verdad son increíbles de escucharlo. Ahora él se contradice y dice que no le ha dado ese documento. Ahora la señora lo busca para que le reclame que venga porque le han abierto un proceso administrativo, por eso lo sacan ahí en el mes de septiembre. Ahorita se encuentra sin trabajo. Lo hicieron trabajar dos meses también en El Vallejo, hasta ahora no le pagan. O sea, prácticamente aquí en la UGEL hay gente, gente, no creo que sea la directora porque creo que la directora desconoce, por eso estamos pidiendo una reunión con ella, desconoce la situación que se vive. Dentro de este sistema de proceso administrativo a veces no se trabaja transparentemente. ¿Han incitido privilegio de repente con estas dos personas? Yo creo que sí, yo creo que sí y nosotros vamos a demostrar, porque a mí siempre me gusta trabajar con documentos en mano. Yo voy a demostrar, por serio, señor, la compañera que averigüe todo, saque todos los documentos que hay en proceso.